¿Qué es el comisario de la Unidad Regional 1? ¿Cuáles son las divisiones que están en este operativo? Con más de 150 efectivos aproximadamente trabajando en forma simultánea y coordinada en la vía pública. ¿Cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo específicamente? Las directivas emanadas en la identificación vehicular, identificación de motovehículos, identificación de personas, a los fines de prevenir cualquier accionario ilícito, específicamente de los motochotros, que eligen este horario, o esta franja horaria, para cometer sus ilícitos.